Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el alemán Sebastian Vettel porque Sebastian Vettel se sintió como un niño 5 años al conducir el Williams de Nigel Mansell y bueno, como sabemos el piloto alemán tetracampeón mundial pudo disfrutar unas vueltas antes de la competencia del reciente Grand Premium Silverstone del coche Williams campeón mundial de Nigel Mansell de la temporada 1992 y salió tan encantado que le recordó su época de niñez y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Sebastian Vettel tuvo entre sus manos un automóvil campeón el monoplaza Williams modelo FW14B del inglés Nigel Mansell y bueno, como sabemos el piloto alemán lo compró en el año 2020 pero no tuvo la oportunidad de manejarlo hasta el trazado de Silverstone cuando completó una vuelta de prueba de filmación antes de la competencia del reciente fin de semana y bueno, las sensaciones que tuvo el volante de uno de los coches más icónicos del Gran Circo fue que se sintió como un niño de 5 años, bueno durante esta exhibición Sebastián Vettel completó unos cuantos giros al volante del coche FW14B para conmemorar los 30 años que se cumplían desde que Nigel Mansell ganó el Gran Premio de Gran Bretaña el año 1992 y bueno, esa alegría se notaba con la mirada del alemán tetracampeón mundial cuando se bajó del monoplaza y lo aparcó en la recta principal donde le esperaba el que fuera dueño de este coche durante años en los circuitos, el mismísimo Nigel Mansell y bueno esto fue lo que explicó al sitio web motorsport.com fue muy especial también el hecho de que él estuviese allí esperándome, me sentí como si fuese un niño de 5 años otra vez porque el sonido y todo me hizo ir atrás en el tiempo 30 años bueno, incluso algunos de los actuales pilotos de la parrilla de la Fórmula 1, tales como otro campeón, el septuple campeón mundial también británico Lewis Hamilton, así como el también alemán Mick Schumacher o el también británico Josh Russell se acercaron a hablar con él para saber un poco más acerca de la experiencia en la conducción y bueno, tampoco quisieron perderse el momento del actual director de la máxima categoría, o sea, Stefano Domenicali y el actual mandamás de la FIA, o sea, Mohamed Ben Sulayem que estuvieron presentes en todo momento durante el evento bueno, Betel quería repetir el mismo modo de arrancar el coche con idénticos componentes que todo fuera igual o lo más parecido posible cuando Nigel Mansell lo llevó a la victoria en su gran premio local y bueno, esto fue lo que él señaló al hacerlo de la manera en lo que hicimos con un combustible neutro en carbono y mostrando las mismas emociones es algo genial, era muy importante para mí no quería hacerlo de una forma que desperdiciase recursos y pensé en una alternativa mejor para hacerlo bueno, y encima la fecha era más especial ahí porque ya que el día de la competencia Sebastián Betel celebraba un año más de vida y bueno y con esto concluyó el actual piloto oficial de Aston Martin así que estoy muy orgulloso de haber podido hacerlo así incluso fue en el día de mi cumpleaños de lo que ni me di cuenta en ese momento y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!